muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de black myth wukong episodio número 16 y bueno estamos ya en el capítulo 4 vamos a empezarlo ahora si bien es cierto que bueno el anterior episodio hice un poco de resumen de cositas que me han faltado de los capítulos 2 y 3 para ir en principio con el máximo de misiones secundarias y todo vale entonces bueno estamos en esta aldea a veces hablando pero bueno vamos con él durante el día esta aldea no está nada mal nuestro maestro llamó la atención por eso insistió en buscar ofrendas aquí personalmente no sé si es algo bueno o malo vale vale pues eso estamos en esta aldea que parece que está llena de balotes venga va entonces bueno yo empezamos al principio del capítulo en un sitio hasta el punto de guardado de un poquito sin gran cosa pero lo importante es que el primer punto guardado es este y aquí está esta zona central vale y en teoría dice que hay que llamar para el carro mono tienes este uno nuevo tengo que darte unos retoques que es esto nos está nos ha camuflado bienvenidos señores el banquete está listo adelante pónganse cómodos qué cojones se ha camuflado este tío no vale este es nuestro compañero lo que pasa que para poder pasar inadvertidos nos hemos hecho pasar por monstruos está bastante yuyo el tío está como hay va era una trampa no llegan un poco tarde caballeros tampoco nos acompañará a su señora esta vez prefiere no dejarse ver por el reino inferior está como maldito esto se envía un pequeño obsequio es una pena que no haya venido seguro que habría disfrutado mucho del espectáculo que hemos organizado algo me dice que esta sabe que hemos engañado hay ves ves claro nos habíamos intentado infiltrar al pueblo me dios en una en un cofre pero parece que nos han pillado como te ocultas de madre con otro rostro porcino bueno parece que ya no hace falta ocultarlo que grosera no ves que soy un budista devoto dime el nombre de tu madre a ver si lo recuerdo este es un cabronazo eres una de sus hijas en ese caso te perdono la grosería no es algo de respeto y puede que le haga una visita a tu madre ay dios con visita oh si de ella me temo que eso no lo decides tú ay dios segunda hermana esto que parece Star Wars tío Jedi Fallen Order hostia es una araña guau veneno guau vamos a darle cuidado cuidado toma toma vamos vamos a invocar a mis amigos no me ha dejado si 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 cuidado vamos a por mira por cierto como al herrero lo vencí fijaros que tengo puedo convertirme en él ahora y hace mucho daño el tío pasa que es muy lento eso sí pero quita vida wow el super ataque lo bueno es que voy con él vamos que hemos congelado hostia pues si es como pararlo dos veces que fácil ha sido la segunda hermana que poquito nos ha durado a los dos espérate que puede tener otra fase no puede escaparse ahí va que me ha tirado le ha dado oh tío que no se lo cargue maldición siempre seréis bichos poneros piel humana nos hace diferentes no nos hace mejores uy no enterrarán anterior mono según donde otro nos intenta meter mierda pero que le ha tirado lo que busca se encuentra en la cueva será una pedazo araña yo y las arañas no nos llevamos nada bien pero donde vas desgraciado espera me ha dado algo cabello venenoso vamos a mirar un momento porque tenía aquí alguna chispa deberíamos usar para mejorar cositas esto que hace los ataques pesados que cuestan un punto de contracción infligen daño adicional al enemigo en base de salud restante hostia esta no sé si me vale la pena y por aquí que tenemos a ver ah sí aquí tenemos cosas también esquivar ya no interrumpe el combo vamos a activar este vale voy a mirar si hay algo por aquí que sí a lo mejor hay alguna cosa escondida no se ve nada ahora sí pero de todas maneras la verdad es que está muy bien hecho aquí hay algo adiós muerto mira veis había algo arena de hierro pedazo de oro y todo esto venga nos vamos aquí también hay cosas joder hay dos ahí va no que no hay dos hay un montón no puedo pillarlo no tienen tanta vida de hecho no tiene una mierda de vida acuerdanos acuerdanos como aquí saldrá un bicho voy a abrir el cofre a ver a ver que me ha dado más arena de hierro y voluntad bastante aquí saldrá un bicho ya lo sé ah pues no mira esa es la primera vez por donde hemos venido vale aquí no hay nada verdad nada vale ahora sí ya podemos cruzar y de hecho os diría que como hemos abierto la puerta descansar y así estoy cargada a tope de todo que puedo fabricar armas anda una nueva con núcleo de árbol de oro cuidado eh esta es más 80 ya vale y eso me harían falta los núcleos de árbol estos y aquí esto que es de quitina hostia ojo ojo que esto lo puedo hacer 80 que lleva reequipado y de crítico pues se viene y lo equipo hombre claro está guapísimo que hace más daño y este bueno no te creas porque este claro pasa que es legendario pero hace el mismo daño eh y cabrón hace crítico vale pues oye genial nuevo bastoncito para jugar que bien a ver como va wow me gustan mucho los movimientos de este bastoncito ya os digo estoy como la sensación de que es algo encantado esto vale esto es donde habrá que bajar imagino yo y aquí píldora píldora de loto deja de celestial una píldora celebrada por los dioses de la longevidad extremo heridional de la tierra que aumenta enormemente la salud máxima enormemente ha dicho bueno oye mira un poquito más de vida genial no voy a mirar por aquí antes de bajar a la cueva vamos a mirar bien ajá es que bien hay que mirarlo todo a ver este lado bien pues vámonos por aquí es yo sí a ver era una trampa no está bastante claro ya os digo que a mí las arañas no me molan nada en general varios juegos en mi vida que he jugado contra las arañas se me resisten bastante ya tengo esa fama de que donde hay arañas me suele costar bastante a ver que cojones estamos demasiado bonito bonito todo hueco enmarañado demasiado bonito que haya cosas por aquí al lado fijaros veis que aquí hay cositas será para que quiere que lo haga que lo coja mira mira hay cofres puede ser una trampa no pues no voy a mirar primero de guardar y luego iré primero ahí vamos a guardar descansamos parte superior del hueco vamos que parece que va a ser un viaje por las profundidades se ve increíble esta zona por lo menos visualmente me está gustando mucho este capítulo pero aquí había algo vamos a mirar antes hay aquí hay un cofre que será una trampa gancho cinturón cinturón a ver veis que tenemos otras ranuras como derrotamos al herrero aumenta nuevamente la resistencia al veneno este me da mi que va a ser importante ahora mismo tengo puestos este que con la defensa y hace daño cuando te dan el de que mejora el ataque y este que aumenta la duración de las transformaciones aunque viendo que aquí hay veneno podría ser que necesite este así que voy a equiparme en la ranura de esto ahora voy a ponerme este a ver que tal porque hombre habiendo arañas y tal a mí me da que va a ser nuestro mayor problema venga a dónde vamos primero es que una vez más hay varios caminos por aquí mira encima pillamos esto yo veo un enemigo a mirar porque a lo mejor está guardando algo no sé qué me han puesto aquí puedo ir aquí hay algo ya dios mire que bien valió la pena estoy pillando muchas de esto bebida y aderezos brotes de goji qué es esto aro de fuego a la duración de la de fuego pero yo no lo uso la de fuego bueno no pasa nada qué mal rollo tío vale es que ir por aquí no tienen mucha vida por suerte no hay mal rollo tío hay varios caminos otra vez que bonito se ve genial esta zona a ver ay dios hostia qué mal rollo me da esto voluntad harina de hierro esto que está bien hola ahora espérate porque a lo mejor antes de morir vale pensaba que sería alguna cosilla más bien pues nada esto ya está visto vamos a seguir subiendo venga venga esto con el veneno aquí hay otra estamos en tu padre me ha envenenado ¿no? ala a ver pero si te han ido a tu madre venga venga bien mira mira es una semilla hay nada nada más aquí no bueno pues hay zona inspeccionada esta zona de arriba ya tenemos una zona menos por ver vale me pinta de que aquí sí que será difícil encontrar todas las cosas secretas del juego vale esto lo tenemos podemos descansar y ahora tenemos más camino por ahí hay algo voy a mirar abierto venga ya hemos pillado más cositas teoría aquí hay voluntad hemos de llegar al otro lado y ahora sí que mira esto será este sí que será malo bien pues volvemos a descansar ahora que voy a descanso y está otra vez no hay problema vale ahora en teoría aquí también va a haber algo no bueno uno y el otro y ahí abajo hay cosas vale cuidado cuidado por aquí hemos venido ala, estos no tienen mucha vida realmente toma ya ahí lo llevas bueno, seguimos si los conviertes te los cargas rapidísimo una chispa más a ver, vamos a mejorar defensa, ah no, que me han dedos en dos también, ya, también, eh, poder no está mal esto, eh venga, vamos por aquello no falla, esto está más fuerte ahí va es una trampa, eh, tío descarguendo a mí es una trampa absoluta, tío no, no bien bien, bien, bien vamos bien avanzamos bien hola que petan todos cuidado, eh ahora a venir o qué quizá es el momento, eh transformarse un poquito vamos aquí vamos aquí uy, 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 uy vale 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 ha quedado un poco tocado bien una arañita menos pruebas ese, eh que hay tantas cosas ah, mira un jefe no es un jefe pero me darán pero me darán una habilidad no es muérete tío no se muere tío venga vamos a pillarlo vamos a ver un cofrecito aquí vale gracias capitán escarabajo tío esto va de insectos núcleo de árbol de oro esto es buenísimo núcleo mental pues mira, es que vale la pena cualquier cosa que digas hay que mirarlo todo en este juego es que está clarísimo bueno, pues vamos a hostia, están ahí los dos me gustaría que me viera uno pero no el otro vale, ya me ha visto bien ya viene, ves? así no tengo que pelear con el pues alguien me está disparando tío, es él, ¿no? vale uno menos ya vendrá el otro para abajo pelotero tío, qué pesaditos son ala, otro cuidado, ahí ya está ya está va a caer en camino vale bien esto baja creo que quiere que me tire o qué curioso vamos a bajar porque a ver un poco a lo mejor tendría que haber caído en en la tela de araña bien esto es muy grande claro es que siempre hay las la tela de araña, ¿sabes? todo en plan diciéndote ven, ven estoy diciendo de dónde tienes que ir es un punto guardado genial surprise mother fucker uy, no le hago nada hay otro por ahí bueno, todo lo que pueda dejarlo tocadito mejor es fuerte que vas que vas tú, cabrón acabo vale genial bien esto ya lo podremos activar hemos avanzado un buen trozo aquí pero voy a descansar pero me queda también mirar en el principio otra zona y ahora que estoy en esta que ya la tengo aquí guardada voy a mirarla así que me voy a la otra y seguimos que sería esta 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 bien pues me quedaba mirar porque nos hemos ido por aquí arriba y me queda mirar esto de aquí que no sé si hay también un camino voy a pillar esto vamos a caer no sé, hay un camino o no curioso vale pues no había nada aquí pues no había nada pues volvemos pensaba que habría algo ves pues no 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 había nada de venga volvemos hueco enmarañado y el puente de verdor, bien, bien vale aquí en principio solo de momento hay un camino y ya se transforma el cabrón hostia que pesaditos bien por aquí se puede ir quiero ver todo un poco primero por ahí hay luz por aquí también vamos a mirar primero esto o qué vale vale bien esto no es nada vale bien sé que hay otra a ver voy yo a vuestro sí que sigue por aquí hostia mira lo que hay aquí podemos absorber os voy a mirar ahora esto vamos a mirar esto venga que es esto gran día gran día ¿quién es esta? esta es la que vimos al principio del capítulo y se fue dicen que en su interior oculta un valioso tesoro parece inteligente ¿por qué no pruebas suerte dentro? me va la pinta la verdad sí, pero antes voy a pillar esto con permiso probamos o qué ¿qué puedo perder? una trampa ¿qué hacer aquí? ¿no? recetas me da que esto esto no será bueno no sé por qué demasiado bueno esto hilo de oro puro no sé, creo ¿lo he costado? me voy antes de seguir me voy me voy ¿por qué no quiero que me lo quiten o algo? me voy a viajar a ver momentalmente reprende salud al usar la graza con nivel crítico de salud vamos a viajar un momento porque el hilo de oro es el que necesito para hacer las armaduras para mejorar las armaduras entonces me apetece me apetece y me interesa mucho ir antes de porque me da cosa que esto me han dado estos cofres tantos ahí me da la sensación de que me los van a quitar o algo tío me van a quitar lo que me han dado o alguna historia entonces por si acaso yo voy a gastarlo tío y y que sea lo que tenga que ser no sé me da mala espina toda esta zona por cierto a este le puedo dar una semilla también ¿dónde recolectamos? vamos a ver a mi amigo a este es al que derrotamos voy a combatazo tío a ver mejor armaduras veis ah ah amigo la podemos mejorar ah pero esto me falta el lazo celestial pero a esta sí a ver esta como se llama la misola bordada en oro es la que llevo voy a 31 pero es que lo que no entiendo es cuál es la misola bordada en oro máscara de bestia de vendaval que es la que llevo y que hace 40 si le he puesto también es de son dos de hilo y estas esta es una y el otro uno venga vamos con estas ¿no? ¿o no eran estas ahí está vale no pero ¿por qué las llevo puestas las otras si yo no quiero estas hay hay venga vámonos ahora sí voy a mirar también si puedo hacer alguna mejora de medicinas celestiales con este ¿cuántas tengo? tengo dos solo podríamos mejorar la de magia pues creo que sí va con la magia un poquito más la más diácea perfecto vamos venga ahora sí podemos entrar allí viajar el hueco el puente del verdor ¿no? venga vamos a seguir un poquito más a ver qué hay ahí escondido lo que pasa es que claro hay dos caminos entonces bueno lo bueno es que justo el cruce es fácil en la nieve quizá me perdía más en esto parece como más no hay tantas opciones y al final acaba siempre encontrando más o menos el camino ¿vale? así que por ahí vamos bien sí que tengo que decir que está guapo mejorarme la armadura hubiera gracia también la máscara mejorarla pero bueno así que por la cara me hayan dado el hilo de oro que a lo mejor incluso se puede comprar alguno que no lo sé nunca me acabo de fijar en la tienda cuando estás en un punto de guardo que tiene tienda que es lo que es lo que se puede comprar así que ahora me fijaré un poco más antes de seguir a ver mirad pues si hay dos más se pueden comprar voy a comprar no los voy a poner ahora pero me va a servir y esto no sé qué es pero lo voy a comprar me he forrado y esto arena de hierro esto no núcleo mental también venga perfecto ahora sí venga vamos a entrar ahora sí se ha abierto los cofres y a mí que me quiten lo bailado ya lo tenemos por ahí y a ver qué hay aquí no pues no parece aquí sí es que no le doy tiempo ni a que se despierde tío genial holo cojones un segundo aquí nada hay nada vamos a pelear con esto mira era un jefe tendrá dos fases es una larva cuidado está clarísimo qué tal caosito esto no nada larvamor anciano pues acabo pues mira era una trampa pero los tesoros estaban ahí o sea que tampoco era para tanto pensad que sería más jodido la verdad fijaros todos los que tenemos ya aquí vale hemos encontrado a un jefe que supongo que era uno de esos un poquito opcional pero me ha servido ya podemos volver está lleno yo pensaba que al ser una larva iba a tener otra otra fase o algo vale aquí ya está todo hemos pillado la voluntad así que podemos seguir por aquí perdón no me creo muerto vale creo que voy a seguir un poco más paso tío es que son muy pesados por price ah mira si pillan en ellas será alguna más si nos vale que bajemos pues si no 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 muere bien el camino por aquí hay uno por aquí hay otro ah espera que por detrás también entonces que ves esto es la que me jode un poco venga vamos a ver qué hay aquí ya tío en serio la guía se está desmadrando un poco qué mal rollo tía, voy a hacer que venga primero éste se puede romper esto ah bueno me puedo morir aquí, buscando la que es hay una de dudas, dónde ha salido el día vale, se acabaron o qué pesadilla madre mía, qué pesaditos vale vale, ahí no puedo ir tampoco la cosa jodida vale no te creo es el sitio de antes sí, he vuelto al mismo sitio qué cojones ahora sí que me estoy perdiendo vale, vale o sea, por aquí nido por aquí no puedo pasar así que es por aquí vale vale justo hemos caído por ahí aquí hay un camino aquí hay un camino bueno vamos a intentarlo, ¿no? no tengo magia, tío está muy fuerte estoy jodidísimo aquí, es que además me están tirando de todo aquí estos se ha caído, yo también, no sé dónde estoy no sé dónde estoy no sé dónde estaba, tío bueno, no pasa nada no me veía dónde estaba, tío está fuerte, quizá aquí el tigre a mí, no sé, es demasiado lento, tío voy a cambiar a ver, vamos a ponernos a ver este me gusta, tío este está guapo este es el mono vamos con este, venga, a ver voy a pasar de todo esto com ¡Suscríbete al canal! bien por aquí camino ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. ¡Hala! un dardo mortal, acabo, venga, uno menos. Ah, mira que guay, para mejorar la calabaza, ojo nudo, ¿veis? valía la pena venir. ¡Hala tu casa, hijo! ¡Pesadilla! Bien, por aquí no hay nada. ¡Ahí va! ¿Y este? A ver que hay aquí. Ah, mira, me ha dejado esto, tío, espérate. Otro que puedes invocar ahora, ¿no? No ha estado mal el tío ese, me ha ido bien. Voy a pelear con este, no me acaba de molar porque es muy lento. Y arriba también hay algo. Vale, aquí hay algo. Bien. Ahí hay algo. Primero voy a ir aquí. A ver que me dan. Tíldora ilusoria, otra receta. Ah, vale. Vamos bien, ¿eh? ¿Esto que hace? Cuenta probablemente el daño de veneno. Hacemos daño de veneno. Bueno. ¿Qué quieres que te diga, loco? Esto es pletan, esto es pletan, eh. Bueno. Y esto también sigue por ahí. ¿Qué va? ¿Qué es esto? Es la tía de antes. Malditos talismán. Malditos viejos. ¿Ya te has recuperado? Por tu propio ven, mantente al margen de todo esto. Que se vuelva a alargar. Yo puedo porque tengo el poder, ¿no? Yo puedo quitar sellos. Vale. Nos hemos quitado un sello, que esto debe ser algo, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. y este da miedo, este de aquí ya lo sabe púdrete ¿y esto? bebida de despreocupación ¿qué coño? a esto cada sorbo recupera el individuo de salud con un nivel crítico de salud aumenta y aumenta la recuperación mira que bien la de cosas que tenemos esta zona hay muchísima cosa para farmear de aquí es donde hemos venido ¿no? aquí hemos venido vale, ok mira, ahí hay otro sello es el de antes no entiendo vale, seguimos ya, ya es que es lo que hay tío la ¡Ah, Dios mío! mira, un punto de meditación lo primero que me encuentro, creo bien tenemos otra chispa con lo cual ya tengo dos así que vamos a mejorar defensa bien, y ahí hay un punto de guardado ay, está custodiando a alguien primero este que es el más flojo bien no, sí, ya te digo yo que pesadita, tío, la araña vamos a dormir vale vale pues lo tenemos vamos a descansar perfecto pues vamos a descansar y vamos a dejar por aquí tenemos dos zonas dos zonas por mirar y por investigar así que nada, en el próximo episodio seguimos avanzando en este grandísimo juego vado Black Myth nos vemos, adiós chau 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 ¡Gracias!